Vamos a hablar con un gran músico, hijo de una familia de músicos, bueno, diría, no sé si fundacionales del folclore, pero referentes del folclore en los 60, 70, 80, y actualmente también, por qué no, los cultivadores del estilo de la chamarrita, el género por el cual se lo conoce fundamentalmente a los músicos entrerrianos que han tenido ese género. Él es un gran artista, lo vemos en versátil, y vamos a saludar al señor Francisco Cuesta. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Néstor, un cariño grande, gracias por charlar un ratito, saludar a todo el equipo y a toda la audiencia. Pero el gusto de verte, el gusto de verte. Bueno Francisco, ¿estás en Paraná? ¿Dónde estás? Vamos a empezar por el principio. En Diamante, en Diamante. Yo voy y vengo a Paraná porque trabajo en Paraná, tengo el programa de TLA-I, tengo el estudio de grabación, pero vivo en Diamante, es cerquita, así que voy y vengo. Ahí está, bien, bien. Bueno, te sigo en las redes, siempre estás publicando videos, músicas, muy activos. Bueno, contame cómo viene este año con proyectos y, bueno, en tu carrera, Fran. Bueno, la verdad que con mucho trabajo, siempre tratando de ir aportando y realizando cosas nuevas. Hace poquitos días lanzamos una nueva canción, que de hecho lo hicimos en la peña de Morphy, se llama El Reencuentro, y ya tenemos varios lanzamientos programados para este año. Algunos como solista y algunas invitaciones también, unos temas que estamos compartiendo con otros amigos también. Así que se viene movidito en ese sentido, más allá de todo lo que venimos haciendo, la parte de show, que fue un lindo verano y que ahora hay algunas también presentaciones también. Fran, bueno, y recién decías la peña de Morphy, ¿no? Muchos en el país por allí también te conocieron, conocieron tu linda historia también, con lindos homenajes allí en el programa del querido Gerardo Rosín, que ya no está con nosotros, ¿no? Sí, bueno, sin duda que para mí, prácticamente en el arranque de mi etapa solista, porque anteriormente estuve muchos años con los musiqueros entrerrianos, en esa primera etapa justo viene la primera invitación a la peña de Morphy, cuando estaba Gerardo, y yo creo que a partir de ese momento eso nos dio un gran impulso y también como Gerardo tuvo una frase ahí que quedó muy latente en mí y en quien la escuchó, que me llamó como presentando el heredero de los Cuesta, ¿no? Y esa palabra en ese momento fue algo muy fuerte para mí, al punto que con el transcurrir del tiempo, en los escenarios me empezaron a presentar así, en mis regresos a la peña también, y bueno, quedó esa identidad que terminó siendo el nombre del disco que presenté ya hace un tiempo, pero que bueno, que toda esta última etapa y estos shows que veníamos haciendo tenía que ver con este concepto, ¿no? Bueno, Francisco, tenés tu canal en YouTube, Spotify, en todos los lugares ya para todos los que están mirando puedan rápidamente ya ir a buscar y compartir tu música y darle like y todo lo demás, ¿no? Porque la verdad, bueno, tan importante las redes, sobre todo para ustedes, para los artistas, ¿no? A la hora de difundir el material, las canciones que graban, que realizan. Sí, sí, el canal de YouTube está todo actualizado, con mi nombre Francisco Cuestas, en Spotify también, hay un montón de canciones, en lo que es video, bueno, van a encontrar un poco de todo ese legado, que he recibido de mi padre y de mi tío, de los hermanos Cuestas, con los trinos de Karen, hay actuaciones en vivo, hay videoclip, está el video nuevo que comentaba recién, que se llama El Reencuentro, y bueno, los invito a acercarse y a compartir, y bueno, y a que estemos conectados, porque es como estamos ahora, es una manera, la tecnología nos ha acercado mucho en este sentido, y bueno, y están todos invitados. Francisco, bueno, decime, las actuaciones las tenés por Entre Ríos, programas, presentaciones, no sé, en Santa Fe, que están más cerquita, Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, ¿cómo vas diagramando, digamos, tu año, tu calendario, digamos, de giras y de recitales? Francisco, bueno, ahora hay varias cositas, tenemos viaje para Provincia de Buenos Aires, San Miguel, que todavía se está terminando y va a ser para la fiesta del 25 de mayo, pero con la cuestión del tiempo puede que se postergue, estamos, bueno, la organización está viendo eso, vamos a estar acá en Entre Ríos el domingo 28 en Racedo, Provincia de Entre Ríos, voy a estar en Santa Fe el 9 de junio, voy a estar en Paraná, que se hace una presentación muy importante de un disco dedicado a la ciudad de Paraná, con invitados y artistas de toda la provincia, y va a ser una gala muy importante en el Teatro de Paraná, se viene Jorge Rojas el primero de julio a Paraná, que lo estamos produciendo en conjunto, y voy a estar con él, por supuesto, así que están todos invitados, no sé si me está faltando algo, pero bueno, así viene movidita la cosa, ah, te decía que el 9 de junio voy a estar en Santa Fe junto a Efraín Colombo, que también hace su presentación y festeja su cumpleaños, con él estamos grabando junto a Lázaro Caballero también, bueno, hay varias cositas. Bueno, contame un poco de Paraná, por cuestiones familiares, me toca ir bastante seguido ahí a Paraná, ¿cómo es la movida? ¿Cómo es la de Paraná, de Entre Ríos? ¿Cómo es la vida cultural, musical, para ir y disfrutar ahí una noche en Paraná, si uno quiere hacerlo, un fin de semana, eso? Bueno, por suerte Paraná está teniendo muchos eventos, a partir yo creo que la pandemia en general en el país ha cambiado bastante el concepto y la gente se vuelca mucho a los eventos presenciales de música, culturales, y hay viernes de Peña, habría que fijarse en el calendario, pero hay varias actividades, se está haciendo muchas noches en el Teatro 3 de Febrero, con presentaciones de artistas, así que sí, hay muchas cosas, muchas cosas, y bueno, Diamante también tiene lo suyo. Mirá, me estaba olvidando que el domingo 4 va a haber una gran peña, en el mismo lugar donde se hace el Festival de Gineteada y Folclore en Diamante, va a haber una gran peña, porque hay un par de ciudadanos de Diamante, que quieren homenajear a tres emblemas de la música entrerriana y diamantina, como son mi viejo Néstor Cuestas, Pancita Rodríguez, del Guayán, y el cumpita Jorge Acosta de Las Voces Montillas, los tres ya partieron a la Peña Celestial, y le quieren hacer una especie de monumento a cada uno para que la gente, pero un monumento más actualizado, donde la gente se pueda sacar fotos cuando venga Diamante, para recordarlos con su música, con su instrumento, y se va a hacer una gran peña justamente para recaudar esas esculturas que se están haciendo ya, ¿no? Así que, bueno, eso es el 4 de junio también. Hay muchas actividades en la zona. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y vos teniendo esta vida, ¿no?, de Diamante, también que tiene festivales muy, pero muy importantes en el calendario de fiestas populares también de la República Argentina, ¿no? Sí, el festival, como decía Gineteada y Folclore de Diamante, ha tenido una relevancia muy importante ya hace muchos años, pero estos últimos años ha cobrado mayor amplitud, mayor concurrencia, también debido a grandes transmisiones televisivas que ha tenido a través de la TV pública. El año pasado cumplió 50 años y fue impresionante, todas las noches colmado de gente, 20.000 personas, increíble, con una jineteada espectacular, y es un predio muy, muy cálido y muy cercano entre el público y el artista, con lo cual se genera algo muy lindo. Bueno, ese es el festival folclórico que tiene Diamante. Después tiene eventos grandes como el Motoencuentro Internacional también, eso es en septiembre, pero siempre hay cosas que tienen que ver con lo nuestro. Bueno, y ahí es la posibilidad en el festival de escuchar a los payadores, que son el antecedente, la precuela de los chicos del Freestyle, ¿viste? Los queridos... Pero claro que sí, bueno, es un placer escuchar a los payadores con esa capacidad que yo admiro tanto, de la repentización, en un golpe de vista poder relatar en una canción con simpatía, con ocurrencia, con revertir a veces situaciones de algún golpe duro, sea del animal o del jinete, y sin embargo con la música lo van levantando, ¿no? Así que, bueno, en eso también es muy lindo disfrutar del Festival de Diamante. Bueno, Fran, esperemos que incluyas también a Corrientes, que podamos verte. La última... La Peña de los Aloncitos viniste, ¿no? Recuerdo, no sé qué año ya... Bueno, sí, a la ciudad de Corrientes habrá sido en el 18, 19, por ahí. Ah, hace poco. Que fuimos a La Peña de los Aloncitos. Sí, ya pasaron cuatro o cinco años, ya podríamos volver, ¿no? Sí, claro, claro. Y a la fiesta del chamamé, Francisco, ¿te vendrías para la fiesta del chamamé en enero? Solo que hay que cantar chamamé, ¿viste cómo es acá? No, no, sí, nosotros también cantamos chamamé. Claro, claro. Sí, me encantaría porque guardo hermosos recuerdos de cuando fui en un momento como músico de los Hermanos Cuesta, así que siempre tenemos un recuerdo maravilloso de ese festival. Fuimos también, no hace tanto, al Festival de Mocoretá en Corrientes, hay otro más en Mercedes o en Bellavista, no me acuerdo que también anduvimos. La fiesta de la naranja en Bellavista. De vez en cuando, correcto, en esa estuvimos también, y en la de Mocoretá también. Así que creo que es la citricultura en la otra, son parecidas los nombres, pero ahí anduvimos, eso fue más cercano. Pero bueno, ya vamos a hablar con, a ver si los chamigos, Aloncito, ¿cuándo organizan la próxima y nos arrimamos? Totalmente. Francisco, querido, te mando un abrazo, ojalá se dé, vamos a hacer fuerza desde acá para que puedas venir. Es tiempo de disfrutar de la música, y la verdad que en lo personal también siempre te sigo y escucho tu música, y la verdad que está muy copado, muy lindo lo que haces. Te mandamos un abrazo y gracias por comunicarte, por atendernos en esta siesta acá en el Litoral Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer a sus órdenes, gracias por difundir lo que hacemos, que nos sirve un montón, y sobre todo por estar compartiendo esto tan lindo que es la música. Así que un gran abrazo para todos los amigos y amigas de Corrientes, y a ustedes un abrazo muy grande. Gracias Francisco, querido, abrazos. Un abrazo. Ahí estaba, Francisco Cuesta, la verdad, un gran músico. No sé si después podemos pasar algún videíto de él, el último está bueno.